9, 63, 46. ¿Qué tal amigos? Les saluda Sonia Salas. ¿Sabían ustedes que en caso de tener un accidente automovilístico, las compañías de seguro deben de pagar por todos sus daños? Así es, y para darnos más información sobre cuál es el proceso que debemos seguir, hoy nos acompaña el abogado Díaz. Abogado, bienvenido. Gracias, Sonia. Buenos días. Muy buenos días. Abogado, en caso de que alguien nos choque o nosotros choquemos, ¿cuál es el proceso que debemos seguir? Recomendamos tomar tres pasos iniciales. Número uno, hablar al 911 para que haya la ambulancia y la policía. Muchos de mis clientes no son ciudadanos americanos y se preocupan de que la policía llegue al escenario de un accidente. El propósito de la policía es nada más tomar los datos de cómo sucedió el accidente. La situación migratoria para nada importa, ni para el propósito del cual la policía llega ahí, ni para poder recuperar en contra de la compañía de seguros. Paso número dos, tomar los datos de la persona que les chocó, y el carro, y paso número tres, hablarle a un abogado que se dedique a este tipo de derecho para que los proteja a nuestra gente en contra de las compañías de seguro. Y es importante mencionar que al hacer un reporte esto no afecta el estatus migratorio. El estatus migratorio no afecta en cuestión de poder recuperar contra la compañía de seguros, ni para la situación de la policía cuando llega a hacer un reporte de policía. Perfecto. Abogado, ¿por qué es necesario que la gente se proteja contra las compañías de seguro? Las compañías de seguro muchas veces abusan de nuestra gente y abusan de la gente que no conoce el proceso. La compañía de seguros gana más dinero entre menos pague. Es el negocio de ellos. Un abogado que tiene experiencia en esta área, tiene las bases para poder pelear en contra de la compañía de seguros y forzar a que pague por todos los gastos que ocasionó el accidente. Incluye gastos médicos, pérdida de ingresos y daños emocionales. Perfecto, abogado. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y amigos, ya lo saben, pueden visitar. Y si buscan asesoría, pueden visitar la página de internet, o llamar al número que aparece en pantalla. Les saludo Sonia Salas y nos vemos hasta la próxima.